Convenio entre el Ayuntamiento de Tres Valles y el Instituto Consorcio Clavijero para que ciudadanos puedan cruzar estudios a nivel superior en línea, beneficiando a quienes no hayan podido culminar su carrera profesional, fue concretado por la alcaldesa Zulema Aguilar García, con dicha modalidad de estudios desde cualquier dispositivo con internet, acceso a la web y aplicaciones en línea para comunicación grupal o personal. Cualquier ciudadano podrá cruzar y terminar licenciaturas, maestrías, posgrados, doctorados incluidos, otorgándose becas a quienes realicen su inscripción. El convenio de colaboración fue formalizado con firmas entre el Instituto Consorcio Clavijero y el Gobierno Municipal de Tres Valles que encabeza la alcaldesa Zulema Aguilar García, además de Antonia Fuentes Jiménez, consultor público y enlace entre el Consorcio Clavijero y el Gobierno Municipal, buscando que se promueva el convenio por el que cualquier ciudadano pueda lograr estudios desde sus mismas comunidades. Para RTV y Más Noticias, Alejandro Narváez.